hola chicos espero todos se encuentren muy bien les hago este vídeo para darles más detalle de la dinámica de cómo vamos a trabajar en mi turn el parcial que nos corresponde esta semana bueno como ustedes pueden ver ahí están las instrucciones de cómo vamos de qué es lo que vamos a hacer en este parcial dice la número uno use the brochure and travel itinerary that you made on week 3 and 4 que se vamos a utilizar el brochure que hicieron la semana 3 y el trabajo itinerary que hicieron en la semana 4 luego dice practice the pronunciation on those documents que practiquen la pronunciación de la información que ustedes pusieron en ese brochure y en ese trabajo itinerary luego el punto 3 es be ready to make another presentation on september 2nd from 3 p.m. to 5 p.m. ok so de 5 de 3 a 5 vamos a estar trabajando vamos a hacer una presentación oral ya que es lo que van a hacer en esa presentación ustedes bueno van a leer prácticamente la información que está ahí lo que yo quiero es que lo hagan con una buena pronunciación ok con una buena posición ensálenlo muy bien y claro el punto número 4 dice each student will have 15 minutes to present the documents van a tener cada uno de ustedes 15 minutos para hacer su presentación el punto 5 dice be ready to answer questions about the vocabulary included on the document ya acerca del vocabulario que ustedes mismos pongan en el documento prepárense ustedes tienen que saber qué significan español ya porque porque yo les voy a hacer algunas preguntas para ver si ustedes se les va quedando el vocabulario y eso también es evaluado luego dice el punto 6 y we have to turn your camera on van a tener encendida la cámara o sea que todo el tiempo quiero que estén viendo hacia la cámara exponiendo porque no quiero que estén leyendo o sea bueno si van a leer el brochure ahí pero no quiero como que estén viendo ahí cuál es la palabra la busco ahorita en español y luego hacerla igual profe sino que ustedes tienen que tener aprendido eso ok el número 7 dice i will send a list on in order of participation to the whatsapp group vaya esa lista dije que la iba a enviar a whatsapp group pero se la voy a mostrar aquí en un momento la lista en el orden en el que van a participar en el que van a hacer sus presentaciones y luego dice no this is the 40% on the whole grade for c1 o sea cómputo 1 que esto vale 40% de todo el computo 1 ustedes ya saben y pues prepárense para para hacerlo de la mejor manera posible entonces en estos momentos yo les voy a mostrar el orden en el que van a pasar ya si vamos y dice ahí que vamos a comenzar a las 3 de la tarde pues el primero tiene que estar ahí a las 3 no nos vamos a conectar todos de un solo a la conferencia sino que yo le voy a mandar un mensaje a la persona en whatsapp y le voy a decir vaya julanito con éxito y se conectan el instante ya tienen que estar listos ustedes ahora para que se conecten rapidito me comparten pantalla en los documentos estos así que tengan los listos van a necesitar una computadora para esto así este que yo les recomiendo que si no tienen una computadora pues traten de conseguir una por lo menos para este momento tener una computadora ahí para poder hacer esto ok entonces se conecta rápido me comparte sus documentos y empieza a hacer su presentación y evaluarlo qué es lo que yo les voy a evaluar a ustedes que es lo que voy a estar evaluando ya qué va a hacer eso bueno ahorita ahorita les muestro acá qué es lo que les voy a evaluar en esta rúbrica bueno les voy a evaluar como ven ahí ustedes la pronunciación ya la pronunciación ahí está como en cuatro partes exemplary about average adequate and inadequate esa vale cuatro puntos en total si usted hace una presentación pero excelente tiene cuatro puntos de toda la nota ok y luego les voy a evaluar el volume que quiere decir el volume como se les escuche la voz sea que se escuche bien que hablen alto no que hablan así como bien despacito que antes se oiga sino que se escuche bien hablen fuerte ok eso es el volume que se vale tres puntos máximo si usted lo hace de una forma excelente ahí están de descrita cada categoría cómo va y todo ustedes pueden ir a verlo pueden este buscar ahí qué es lo que dice para que comprendan un poco mejor y el tercer punto que les voy a evaluar es fluency sea la fluencia ya esto quiere decir como no quedarme tanto como mientras estoy leyendo la información de los documentos como o que decir cómo se dice esta teacher o cómo se pronuncia esto teacher eso no por eso ustedes ensayen lo antes ok esa es la fluencia ese es el punto también vale tres puntos como máximo de hacerlo de una forma excelente ok bueno ahora quiero mostrarles el orden en el que van a pasar como pueden ver ahí ahí se alumno tenemos ahí a adha joana cristina marcela azucena kevin damaris y nayale entonces van a pasar en ese orden que están ahí ok bueno ahora tiene una cuestión que digamos a ella se le hace imposible por hacerlo ese día así que vamos a empezar con joana patricia lemus ok con ustedes vamos a comenzar luego que pasen los primeros 15 minutos ya tiene que estar lista cristina que yo le voy a enviar un mensaje conecte si usted se conecta luego marcela luego azucena luego kevin luego damaris y nayale así cuenten 15 minutos para que tengan más o menos un rango de tiempo de la hora a la que ustedes van a tener que estar ahí presentes conectados ok después de 15 minutos de joana viene cristina después de los 15 minutos de cristina viene marcela o sea que marcela va a ser tipo tres y media vamos a tener la la cuestión con ella luego viene azucena tipo 345 empezamos con azucena a las 4 empezamos con kevin salvador a las 4 15 comenzamos con damaris y básicamente a las 4 y media comenzamos con una y más o menos así va a ser la cosa ok así que pónganse ahí buzos estudien practican esa pronunciación y van a salir muy bien en este parcial ok recuerden que 40 y me asustó es recuerden que es el 40 por ciento de toda la nota de este cómputo ok así que cuídense mucho y nos vemos el día de el parcial a por cierto por cierto estaba olvidando algo videoconferencia como tal no vamos a tener o sea el día que nos corresponde la videoconferencia va a ser el día que nosotros vamos a hacer el parcial ok por eso les estoy dando estas indicaciones aquí ustedes ya tienen lo que van a exponer así que ese día es lo que vamos a ver el parcial cuídense mucho entonces y bye bye